Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. Entrega de viviendas en Carmen de Patagones, este martes por la mañana, el Intendente de Patagones, Ricardo Marino, hará entrega de 5 unidades habitacionales correspondientes al Plan de 53 Viviendas de Carmen de Patagones. Cabe recordar que al inicio de su gestión, el Jefe Comunal se encontró con 17 viviendas sin terminar del mencionado barrio. Es por ello que tomó la decisión de terminar las mismas por Administración Municipal a través de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos. En esta oportunidad, se hará entrega de la primera tanda de 5 que se terminaron mientras se siguen ejecutando tareas en las 12 restantes. Pensiones Municipales en la Secretaría de Producción, Desarrollo Comunitario y Económico a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, informa que se encuentran disponibles los pagos de las pensiones municipales. Los mismos corresponden al mes de julio del corriente año. Trabajo de poda en barrios y plazas de Carmen de Patagones, la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, informó que la Dirección de Espacios Verdes continúa con tareas de poda y recolección, además del trabajo de perfilado de plazas. En este marco, desde el área, se informó que durante esta semana se llevan adelante tareas de poda con trabajos en el barrio Patagonia, sobre calle Churlaquín, y se realiza el desmalezamiento en la Avenida de la Constitución. Intendencia Ricardo Marino